... Tiene la palabra la diputada Cornelia Smith-Lerman. Gracias, señor Presidente. Este acuerdo se trata de enmendar una vieja relación que teníamos muy importante para la relación comercial con nuestro fraterno país Brasil. El acuerdo original data de 1980 y en julio del año pasado ambos gobiernos, el argentino y el brasilero, se pusieron de acuerdo en fortalecer nuestra relación y en especial alivianar la carga impositiva que va a beneficiar en su gran mayoría a muchas provincias argentinas. Nosotros entendemos que este acuerdo tiene un profundo contenido federal, tan es así que incluso fue firmado en la provincia de Mendoza, y va a posibilitar que muchas empresas, muchas compañías, incluso empresas productoras puedan llegar a vender sus productos, a exportar sus productos, no solamente de Mendoza, sino también de Río Negro y de otras provincias argentinas. El otro tema fundamental que aliviana también la parte impositiva para la prestación de servicios, lo que va a hacer que muchos de nuestros jóvenes que tienen desarrollo en lo que son las industrias creativas van a poder prestar servicios también a nuestro vecino país. Estamos convencidos que este protocolo adicional es un instrumento moderno y efectivo que va a impulsar y facilitar el comercio entre ambas naciones. Nosotros sabemos, lo entendemos, que Brasil no es solamente un socio fraterno comercial, sino que es un aliado para fortalecer toda la región argentina. Por eso, señor presidente, pedimos acompañar la firma de este acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.